La Liga de Boxeo de Norte de Santander, quien realiza sus entrenamientos todas las tardes en el cuadrilátero del Estadio General Santander, el cual se encuentra abandonado si no es por los deportistas. En este año la Liga obtuvo una presentación en el Campeonato Nacional que se desarrolló en Villavicencio, medallas de plata y bronce, y ya a finalizar el 2017 tendrá nuevamente una salida. Esta vez será para Barranquilla, tierra de grandes boxeadores en honor a los recientes medallistas olímpicos. Un campeonato que es el último de la federación, señalado por ellos porque la federación es quien lo avala, ese campeonato inicialmente estaba para la ciudad de Medellín, Antioquia no lo pudo hacer, no sé las circunstancias, si era por falta de dinero, no se sabe, y se lo cedió Atlántico, ciudad de Barranquilla, donde se va a realizar ese campeonato, un campeonato que le van a hacer un homenaje a los medallistas olímpicos, Jubergen, a Ingrid y al presidente Julio Torres, que fue el que estuvo, como se dice, en el empuje de la federación, para que estos muchachos asistieran y nos dieran esa gloria, porque en Olímpico teníamos medallas de bronce, afortunadamente conseguimos ahora plata, y quien quita que en los próximos telas de oro, ya se nos está acercando, es por eso que nos dejan tan de se acercar ese campeonato, generalmente con cinco deportistas, porque ya un deportista está allá, que es Fabio Alfonso Escobar, se está terminando de preparar, él dice que quiere hacer las cosas bien porque quiere subir al profesionalismo. Asimismo, Norte de Santander participará con cinco deportistas en el campeonato nacional, donde asistirán la mayoría de departamentos del país, en donde esperan hacer la mejor presentación, teniendo en cuenta que Norte ya no es la cenicienta de los campeonatos, sino por el contrario debe ser protagonista. Hay que medallar porque ya nos estamos acostumbrados a que en cada campeonato conseguimos las medallas, hoy en día no es como antes, anteriormente decían que lo importante era participar, ahora lo importante es traer, por ejemplo, medallas, traer triunfo, y nosotros estamos para eso, porque hay un equipo que es capaz de enfrentarse a cualquier bolsador. Pues sí, es una competencia dura, van a ir más delegaciones, unas delegaciones muy fuertes, podría decir que va a estar la Costa Pacífica, pero estamos preparándonos fuertemente para ver si logramos traer medallita.